El 80%, el 50% o el 90% o por mitad de mujeres ya no creen en el amor, ya no creen en las palabras, en las promesas de un hombre, ya no creen en la conquista de un hombre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres han sido insultadas, han sido maltratadas, han sido engañadas, han tenido lo peor con sus esposos, con sus maridos. Con sus galanes, con sus novios o con sus amantes. Pero les voy a decir una cosa, yo, a mí me encantan las mujeres, yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero les voy a decir una cosa, ustedes tienen la culpa que un hombre las maltrata, las humille y les haga de lo peor. Cuando un hombre empieza a maltratar a una mujer por primera vez y le empieza a gritar o le empieza hasta a golpear, entonces si lo sigue haciendo y usted lo sigue permitiendo, usted tiene la culpa, nadie más. Así que si usted está allí es porque ya le están gustando los golpes y los maltratos, así que no deben por qué, una mujer no debe por qué dejarse maltratar de un hombre, ni un hombre tiene por qué maltratar a una mujer. Una pareja es para quererse, para adorarse, para comerse a besos, no para comerse a pleito, así que ustedes tienen la culpa. Yo quisiera encontrarme una mujer brava, que me domine, que me maltrate, que me humille, que me pegue, que me golpee, pero con todas sus fuerzas, pero con las fuerzas del amor, con las fuerzas del corazón. Y yo igual, pero a golpes, nada. Así que por eso ya las mujeres en estos tiempos ya no crean en el amor. Porque ya pasaron muchas veces por esas circunstancias, así que nosotros los inocentes y los fieles estamos pagando por todo eso. Así que les mando un fuerte abrazo y un besote también a los cachetes a todas esas mujeres. No se dejen golpear, no se dejen maltratar por los hombres y no las pongan contra. Pero tampoco, no tienen que dejarse maltratar, ni humillar de ninguna manera de un hombre. Y también las mujeres, no tienen que ser golpeadoras ni maltratadoras, porque también hay. Así que el mundo, la vida es para gozar, para disfrutar, una pareja es para quererse, no para golpearse. Bueno, hablé mucho y me entendí poco. Espero me entiendan esas mujeres hermosas, chulas, no se dejen golpear, no se dejen maltratar. Pero también pónganse el tiro, tampoco no golpeen a los maridos. Saludos.